No es la primera vez que un conductor reclama la Ruta 27 por los daños ocasionados en vehículos ante el fallo del sistema de cobro electrónico. Y en la mayoría de ellos, la empresa responde que no se hará responsable. ¿Qué otras opciones de reclamo tienen los conductores? Si es responsabilidad de la empresa, está obligada entonces a pagar, a indemnizar, a cubrir los daños que le haya causado a ese usuario del servicio. Porque la empresa está actuando por concesión del Estado, es decir, tiene un permiso especial del Estado para dar un servicio que es de carácter público. 8.26, gracias por continuar con nosotros. Prestele atención a esta historia porque le podría pasar a usted en cualquiera de los peajes de nuestro país. Y si es que un conductor reclama a Global Vía más de 700 mil colones por daños en su vehículo ocasionados por la aguja del peaje en Escazú, la denuncia o denuncia que la concesionaria no se hace responsable de los fallos en el sistema de cobros. Entonces, ¿cómo se tiene que proceder en estos casos ante la negativa de pagar? Todos los detalles los tiene la periodista Cristina Hidalgo, a quien le doy las buenas noches. Adelante, Cristina. Buenas noches, Michael. Vamos a conocer el reclamo que realiza Don Edwin, un vecino de Cartago, que el pasado 27 de mayo utilizó la ruta 27 sin ningún problema en la mayoría de los puntos de cobro de peaje. Sin embargo, al llegar al Escazú, que era ya el último pago que tenía que hacer, vio cómo la aguja cayó de un momento a otro en su parabrisas, lo quebró. Y ahora esto representa daños por más de 700 mil colones. Y la concesionaria responde que no se hará responsable. Llego al peaje de Escazú. Cuando yo voy pasando, yo vi que el semáforo estaba en verde, la aguja estaba arriba. Donde voy pasando, la aguja me cerró y me quedó en parabrisas. Don Edwin reclama a la empresa Global Vía, concesionaria de la ruta 27, los daños en su vehículo ocasionados por la aguja del peaje de Escazú. La situación se registró el pasado 27 de mayo. Don Edwin asegura que durante todo el recorrido por la carretera no tuvo problema en el sistema de cobro automático. Sin embargo, al llegar a Escazú y con la luz verde para avanzar, vio cómo la aguja cayó de pronto y quebró el parabrisas de su vehículo. Asegura que tras el impacto se detuvo a la espera de una solución y pudo observar diversos fallos en el sistema de cobro. Como que están fallando porque hay carros que tienen que devolverse, aunque traiga el sistema. ¿Cómo es posible? Vamos a ver este otro si pasa o no. Tampoco le está abriendo. La aguja no está funcionando. Incluso, al pedir que se atendiera su reclamo, una de las trabajadoras le manifestó que debía esperar porque el supervisor estaba atendiendo un accidente. La caída de un motociclista golpeado también por una aguja del peaje. A la espera de atención, el sistema de cobro seguía fallando. Aquel otro carro tampoco le abrió. No, ya va, Dios. De mal en peor. Ah, pero para cobrar el peaje, subirlo, sí son buenos, ¿verdad? Ahí sí son buenos para subir el peaje. Para cobrar ese montón de plata, ahí sí son buenos. Minutos después, llegó el supervisor, quien llenó una boleta con la información del incidente y aseguró que la empresa lo contactaría, lo cual ocurrió días después por correo electrónico y con una respuesta no esperada. Y después de ahí, unos cuatro o cinco días más o menos, me respondieron por correo que no, que yo simplemente pasé en rojo y que nos iban a ser responsables. Simplemente nada más dicen ellos, pasó en rojo, no me dan pruebas contundentes, ¿verdad? Un video que diga, bueno, usted vea, pasó en rojo. Y no, simplemente que no, que solo al OIJ le van a dar, si lo llegan a ameritar, que se lo dan a ellos nada más. Don Edwin asegura que tiene las pruebas necesarias para hacer valer su reclamo. Lamenta la posición de la empresa concesionaria y analiza otras acciones a tomar ante el costo significativo que representa reparar el vehículo dañado por la aguja del peaje de la Ruta 27. Paso con el Cuypaz, me rebajan de la tarjeta y ahí yo tengo los pantallazos, ¿verdad? Donde me hicieron las rebajas. Lo cotizan en FACO y me están cobrando más de 700 mil colones, más la instalada. O sea, habría que ver también que tomar en consideración el tiempo y los stickers, ¿verdad? Que hay que ver si se van a salvar o no. Si no me va a tocar ir a hacer todo ese montón de vueltas para ponerlos de nuevo. No es la primera vez que un conductor reclama la Ruta 27 por los daños ocasionados en vehículos ante el fallo del sistema de cobro electrónico. Y en la mayoría de ellos, la empresa responde que no se hará responsable. ¿Qué otras opciones de reclamo tienen los conductores? Si es responsabilidad de la empresa, está obligada entonces a pagar, a indemnizar, a cubrir los daños que le haya causado a ese usuario del servicio. Porque la empresa está actuando por concesión del Estado. Es decir, tiene un permiso especial del Estado para dar un servicio que es de carácter público. Si la persona tiene las pruebas necesarias y demás, puede acudir ante un juzgado civil a hacer valer sus derechos contra la empresa encargada del control de los peajes por el daño que sufrió su vehículo. En Noticias Telediario consultamos a la empresa concesionaria sobre el caso de Don Edwin. Aseguran que la aguja bajó porque no se detectó el quick pass del usuario. Y agrega que el conductor no respetó el semáforo en rojo. Aseguran que el usuario tiene el cobro de la tarifa registrada porque tras el incidente se le hizo el cobro, es decir, la lectura del dispositivo. Pese a lo dicho por la empresa, Don Edwin mantiene su reclamo y no descarta tomar otras acciones legales para que la empresa suma la responsabilidad por los daños ocasionados a su vehículo. Le informó Cristi Hidalgo, Noticias Telediario. En cuestión de menos de una semana ya la empresa concesionaria Global Vía de la Ruta 27 le responde a Don Edwin que no se van a ser responsables. Sin embargo, él asegura que no se va a quedar de brazos cruzados, que va a seguir presentando el reclamo porque tiene todas las pruebas para explicar la manera en la que ocurrieron los hechos, los fallos que tenía ese día el sistema de cobro electrónico y cómo sí fue la aguja la que cayó de un pronto a otro sobre el parabrisas de su vehículo, ocasionándole gastos importantes que ahora deberá asumir. Sin embargo, no baja la guardia y también espera acudir incluso al Consejo Nacional de Concesiones. Este es el reporte que tenemos. Continuamos con más información en Noticias Telediario. Bien, Cristi, gracias por este reporte. Y no es la primera vez que tenemos noticia de que a un conductor le sucede este tipo de situaciones. Ya la hemos reportado en otras ocasiones con la misma respuesta por parte de la concesionaria. Una vez más, lástima que no aprovechan estos espacios para dar sus explicaciones sobre este tipo de casos. Vamos a estar atentos. Cristi, gracias por el reporte. Buenas noches. Gracias.